Se vuelve algo rutinario la conflictividad de la mano de obra de las industrias y básicamente con la peor contra la industria y contra los tamberos. La verdad que estamos bastante agotados, bastante cansados y vamos agotando recursos. Vamos recorriendo todas las... golpeando todas las puertas para que nos escuchen y expresar nuestro sentir. Y bueno, la última que tuvimos ahora fue con el Presidente de la República que nos dio 100% de apoyo y para nosotros eso es muy importante porque avala nuestra posición que es el sentir común de todos los tamberos y de toda la población en general. Cuando hablamos de que en el primero de mayo se habló que hay más de 600.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos y acá estamos hablando de entre 3 y 4 salarios mínimos como de base en los sueldos de los funcionarios con APROLE. La verdad que es angustiante que hagan una medida y un conflicto tan largo donde lo único que estamos pidiendo es una paz para trabajar, es una cláusula de paz donde hay acuerdos salariales muy importantes, muy buenos, que hay una recuperación salarial del 4,88% y el porcentaje más grande se da en el primer año. O sea, estamos hablando de 4,88% por encima de la inflación. Eso es recuperación salarial, no es ni siquiera mantenimiento de salario, es recuperación salarial. Y después con una partida fija adicional al final del periodo, que es el 2025, de 2.000 pesos por trabajador, que a la empresa le cuesta en torno de 29.000, 30.000 pesos por trabajador en el año.